Música Un día te vi y me gustaste, ni cuenta te diste de mi mirada Mi corazón te eligió, la reina de mi corazón Te veo tan linda y me pregunto si estarás sola o tendrás dueño Momento después nos encontramos, te dije hola con emoción ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti Música Gózate con Juan Cobre Un día te vi y me gustaste, ni cuenta te diste de mi mirada Mi corazón te eligió, la reina de mi corazón Te veo tan linda y me pregunto si estarás sola o tendrás dueño Momento después nos encontramos, te dije hola con emoción ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti Música ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber más de ti Música 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 Música